Bajoterapia Estamos en un espacio con estos seis personajes que son tres parejas que han venido a terapia y la psicóloga Antonia no está, no está presente y ha dejado en una cajita seis sobres. Cada sobre tiene una consigna. En cada uno de estos sobres las tres parejas tienen que solucionar entre ellos, sin la ayuda de Antonia, porque no está presente, sus problemas. No muestra una desgracia. Y tiene un hombre dominante al lado y le cuesta muchísimo sacar lo que tiene adentro y le cuesta hablar. Y eso también para muchas personas, no solamente para parejas, es una forma de verte ahí reflejado porque cuántas personas nos cuesta tanto decir lo que realmente sentimos. Somos nosotros dos los que nos tenemos que poner de acuerdo en cómo educar a nuestro hijo. Deberían apurarse, porque el chico ya tiene 16. Vamos hasta el 5 de noviembre aquí en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional. Vamos jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche.